¿Qué es la inscripción de la Armada Argentina? ¿Las personas que adeudan algún tipo de documentación tienen la posibilidad? Tienen la posibilidad, sí. Muchos se acercaron hace 15 minutos, 20 minutos más o menos, por el horario, porque tienen que cerrar acá. Ya coordinaron conmigo para entregarme después personalmente, digamos, la fotocopía, así que le di el tiempo necesario para que yo armen tranquilamente. Me decías que también hubo gente de otras zonas rurales y otras ciudades vecinas que se acercaron. Sí, exactamente. Bajaron, digamos, de otras localidades como Precidencia Roquesas Peña, Machagay, la localidad de Villa Bertet, zona rural, zona norte y zona sur, también bajaron. Así que fue una buena expectativa, digamos, para mí, la inscripción. Todo para escuelas oficiales y suboficiales. Todo, sí, exactamente. Todo para la escuela y suboficiales de la Armada. El tema, acá, se hace la inscripción y después viene la época de examen. El día de examen va a ser el 11 y 12 de octubre en Corrientes. ¿Tienen que tener toda la documentación lista los aspirantes para ingresar al examen? Sí, exactamente. Eso ya lo expliqué a los jóvenes, digamos, por ahí si a alguno le faltaba alguna documentación, ellos mismos van a hacer personalmente, se lo van a entregar personalmente a mí. Pero ya están todos listos. De aparte, ya justamente hay un chico, un cabo segundo, que justamente está de licencia acá. Él estaba bajando el programa de estudios ya para que los chicos se preparan, todo ese tema. ¿Se cubrió la expectativa de las cuales trajeron para recolectar esta cantidad de chicos, de jóvenes que quieran ingresar? Sí, Julio, sí, 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 exactamente, sí. Sí, digamos, como ha visto todos los años, digamos, es importante la cantidad de jóvenes que se inscriben a la Armada Argentina, digamos, por la vocación, digamos, a muchos chicos que les gusta. Y, como te digo, siempre, hoy por hoy ya lo experimentan, digamos, entrar a la página de Facebook, ver el tema Internet, todo eso, y ver lo que es la Armada Argentina, digamos. Bueno, ¿algún mensaje en especial para aquellas personas que quieran de alguna forma inscribirse posteriormente? Sí, cualquier cosa, digamos, se pueden comunicar, digamos, y faltó algunos chicos que por ahí, te comento esto, Julio, hoy acabó de llegar un director de una escuela de la zona rural, zona norte, y había chicos interesados que querían, por eso que vino inclusivamente a pedir mi número, digamos, para coordinar, digamos, para que los chicos puedan, como ya empezó, se adelantaron las vacaciones. Claro. Y ellos necesitan sí o sí la constancia de alumnos regular. Claro. Así que por ahí hay muchos chicos también que les faltó ese tema y por eso nos acercaron, pero les digo que tienen tiempo, que se comuniquen conmigo nomás, que se amen a mi celular nomás, y yo vamos a coordinar, digamos, para inscribir. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Julio, gracias a vos por estar en el tema.